El problema de la sustracción de menores es una falacia en su más amplia tensión. El plan sistemático significaría una orden para robarles, para entregarlos, para venderlos. ¿No sé? Sí, señor. Yo soy el primero en reconocer. Y estamos, aparte que en los datos. En ese periodo hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida, bueno, lleguemos a la casa de fulanito de tal que anda buscando tener familia, que los señores tienen, y un policía o un militar, lo que fuera, que en un alto así de caridad va y lo entrega. Es un delito. Es un delito. Pero no respondía a un plan sistemático. Y ahí todo así hay la responsabilidad oficial del gobierno. Mi nombre es Miriam Lewin y soy sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada y del Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos, de la Fuerza Aérea. En la ESMA había una maternidad clandestina. Allí eran traídas a tener sus hijos secuestradas, mujeres jóvenes embarazadas, no solamente por la Marina, sino también por otras fuerzas. Su destino, que aún no conocían, era ser asesinadas después de dar a luz. Esos bebés iban a ser distribuidos entre familias de militares que no podían tener hijos o sus amigos. Nosotras no teníamos autorización como secuestradas de entrar en contacto con las embarazadas. Había, sí, algunas pocas excepciones. Había compañeras que tenían una suerte de salvoconducto para entrar al cuarto donde eran mantenidas secuestradas las embarazadas. Sabíamos entonces que les habían prometido que sus bebés, después de su nacimiento, iban a ser entregados a sus familias biológicas para ser criados. Les hacían de manera muy perversa escribir una larga carta para acompañar al bebé y también las ayudaban a armar un ajuar, un ajuar con ropita que compraban los represores y que preparaban en una caja para llevar al niño. Nosotras ni siquiera imaginábamos que esos bebés iban a permanecer largos años, décadas, desaparecidos. Y quisimos acompañarlas, sin embargo, de alguna manera. Por eso, para el Día de la Madre de 1978, hicimos imprimir a manos de unos compañeros que tenían acceso a una imprenta una tarjeta que las regalamos. La tarjeta llevaba un dibujo de Picasso de una madre cargando un niño y tenía sobre impresa esta poesía de José Pedroni. Te debo la dulzura de mis días serenos y el estupor azul de mis dos ojos buenos. Te debo la alegría de ser hombre y de amar y de tocar la tierra que es pura y de soñar. Oh luz, bendita seas por todo lo cumplido, por el pan, por el agua, por la flor, por el nido, por la madre que canta, por el niño que llora, por lo que he sido antes, por lo que soy ahora. Esas mujeres jóvenes fueron asesinadas y todavía hoy las abuelas de Plaza de Mayo buscan a 400 nietos.